Por el delito de trata de personas, al vender a una bebé de dos meses de edad, hija de Nancy Noemi, a quien asesinarán Juan Carlos y Patricia, los llamados, monstruos de Catepec, se les dictó una condena de cuatro años de prisión. Una juez del Poder Judicial del Estado de México adscrita al Distrito Judicial de Catepec dictó sentencia y estípuló el pago de 60.450 pesos. Por este mismo delito, la juez dictó la misma sentencia condenatoria a Adrián, N., y Rosa Laura, N. Pareja que pagó a los, monstruos de Catepec, 15.000 pesos por la menor en septiembre de 2018. Cabe recordar que la pareja de feminicidas, Juan Carlos y Patricia, asesinaron y descuartizaron a Nancy Noemi para poder quitarle a su bebé venderla. Durante la diligencia, la juez explicó a los cuatro imputados la sentencia de condena impuesta, la cual podrá ser apelada por las partes defensoras. Los, monstruos de Catepec, ya apelaron la sentencia de 30 años que se les había imputado a cada uno por el delito de desaparición forzada, la cual está pendiente de resolución.